Y la forma de suene, feliz 39 aniversario y nos gozamos de esta manera, con cariño, en este tiempo de aniversario, de fiesta, de gran actitud, de alabanza y nuestra voz se escucha así. El mundo me desprecia por causa de tu nombre, si este mundo me desprecia por causa de tu nombre, está muy bien mi Señor, que tu gloria me recibirás, está muy bien mi Señor, que tu gloria me recibirás. Y las palmas que suene, y las palmas que suene, y las palmas que suene. Bendito eres Señor, Dios todo poderoso, bendito eres Señor, Dios todo poderoso, Porque siempre habrá una rodilla que se doble, delante del que se merece, Porque por medio de su muerte, somos más que vencedores, y donde está los vencedores, levante su mano. Somos vencedores en Cristo. Para cada uno de ustedes, que entiende la bendita palabra del Señor, sigan peleando la buena batalla de la fe. Tú eres mi amigo fiel, mi lugar de protección, Tú siempre me cuidarás, a donde vaya y estarás, por siempre me cuidarás, a donde vaya y estarás. Donde esté, donde vaya, su presencia nos acompañe. Bendito eres Señor, Dios todo poderoso, bendito eres Señor, Dios todo poderoso, Eres quien prepara para vencer al enemigo, Eres quien prepara para vencer al Satanás, Eres quien prepara para vencer al enemigo, Eres quien prepara para vencer al Satanás, Para vencer al Satanás, A su nombre, Somos vencedores, En Cristo, Rey, Todo poderoso, Denle un aplauso al Señor.